Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, suéltate Yo quiero tu mano, yo quiero tu gris Yo quiero, tú quieres, tú quieres Eres bonita, tú quieres mi señal Es un acento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero en mi chica, yo quiero las horas Tú quieres mi señal, tú quieres esta en mi cadera Siente mi cadera, siento en mi cadera Yo estoy tranquila caminando en consagrera Yo soy las chicas de la arena que están buenas Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, adelante Este es mi línea caminando en consagrera Este es mi línea en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomando Adelante, ah, adelante Lo al solmante Tante, 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 Tante Gracias por ver el video. 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 Gracias.